Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestra función número 15. Antes de comenzar, tenemos tres mensajes importantes que queremos compartir con ustedes. El primer mensaje, por favor. Buenas noches. El Teatro Metálico nos da la bienvenida a la Máscar de Rafael Dúñez. Obra ganadora del séptimo concurso de dramaturgia de Oana, ponemos su obra en escena, dirigida por Daniel Cobra. El recanto agradece la auspicio del Día del Comercio y la revista Somos. El segundo mensaje, por favor. Siguiendo nuestras recomendaciones en DECI, les pedimos que ubiquen la puerta de señal más cercana a su signo. Las personas ubicadas en platea cuentan con una salida de emergencia en el extremo derecho de la sala y dos en la parte posterior. Las personas ubicadas en desaline cuentan con dos salidas a los laterales. Y el tercer mensaje lo voy a dar yo. Los personajes de la obra que ustedes van a ver, ellos no lo saben, pero están en el año 1532. Y yo les pregunto a ustedes, ¿en el año 1532, que no existían? ¿Celulares? Los celulares, así es. A mí me han encargado protegerlos de tiempos... Introsos. Introsos. Así que si yo veo a alguien tratando de mandar augurios mediante su chasqui portátil, o susurrando, o invocando voces de lugares lejanos, o veo reflejos de la luna sobre sus rostros, mi amiguita y yo estaremos encantadas de adelantarles el encuentro con sus ancestros. ¿Quedó claro? Sí. Guerra avisada si mata gente, ¿ah? Gracias. Gracias, Anaín. Ahora vamos a ver cuál de nuestros actores encarnará en su cuerpo la fuerza vital de Acahualpa, Inca, Enciernes, ¿y quién encarnará en su cuerpo la fuerza vital del señor Icchal, sacerdote del templo de Catejín? Bien, y para esta parte vamos a necesitar que alguno de ustedes nos pueda entregar una piecita circular del señor que todo lo ilumina. Creo que todos tienen una piecita circular del señor que todo lo ilumina. ¿Cómo? Un solo. Un solo. Sí, ¿quién tiene un solo? Ah, mira, parece que cerca aquí. Muchísimas gracias. Bien, Iván va a lanzar esta moneda al aire y cuando caiga, si cae cara, Marcello escogerá primero uno de estos pronguitos. Si cae sello, escogerá primero Juan Carlos. Y así vamos a saber qué personaje hará hoy cada uno. Ah, sí. A veces pasa. ¿Ando? Sí, muy bien. Ya estamos grabando. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí. Gracias. Ahora sí. Clara, escoge marchete. Procederemos entonces. ¿Listos? 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 Muchísimas gracias por tu donación al templo de Catequín. Mejores orgullos para ti y para toda tu familia. Gracias. Perdón. A veces es así, ¿no? Tú das, entregas y no recibes. Triste. Ya ha pasado. Pero a veces es solo cuestión de suerte. ¿Ustedes creen la suerte? ¿Por acá? Más o menos, ¿no? ¿Atrás? ¿Quién cree en la suerte? Por ahí, acá, gracias. Bien, allá al fondo, gracias. Es cierto, acá hemos estado jugando con la suerte de dos actores, como habrán visto. ¿O no? No sé. ¿Quién cree que lo que acaba de pasar acá ha sido de verdad? Que de verdad hemos sorteado a los personajes. ¿Quién confía? Lavante la mano. Gracias. Oh, genial. Un montón de gente que confía. ¿Cómo hacen? ¿Cómo lo ha hecho para confiar tanto? Genial. ¿Quiénes no confían? ¿Qué ha pasado en sus vidas? ¿Qué les han hecho que dejaron de confiar? Están jóvenes todavía. Podríamos confiar, aprender a confiar. Creo que es la base de la vida. Un momento. Gracias. 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 Dime lo que ves. Delante del ejército hay dos literas. La primera la llevan ocho cargadores. Tienen chapaduras de plata bien ilustrada. La segunda es mucho más grande. Sus enchapaduras son doradas. Brillan tanto que lastiman el ojo. La llevan dieciséis cargadores. Ocho mujeres despejan el suelo que pisan con ramitas de esparto. Tiene dos silletas, también de oro. Tres personas bajan, rodeadas por un hormiguero de sirvientes. Vienen hacia aquí. Tres. 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 Cerro arrodada. Tres. ¿Dónde quieres que ponga las llamas? En el corral,'sarlato. ¡Al corral! Sáquese antes las sandalias. Gracias. Mujer que ata el oído de Nita. Tu señora ha entendido mal. El Ajuca tequila ha pedido agua como ofrenda, no chicha. ¿Pero es una chicha especial? Fue macerada durante tres lunas, con maíz traído de las alturas más altas. No puede pasar. ¡Gracias! ¡Hombre, que habla por el huaca! ¿Ofender no era intención de mi señor? Nos dijeron que en otros tiempos el señor Ixchal solicitaba para catequil ofrendas de chicha. No de agua, en desagravio por el error que el apu se quede con la chicha que se le trajo. Tu señor es muy generoso, pero el apu catequil no la beberá, que se la hierba. ¿Qué quiere preguntar tu señor? Lo mismo que preguntó hace luna y media, cuando solicitó el oráculo del apu catequil. Si será él quien ganará la guerra por la borla sagrada del inca. No cierro bien lo que dices, mujer, que habla al oído del inca. Repite la pesquisa de tu señor. Mi señora Nahualpa quiere saber si será él quien ganará la guerra que está librando con Huáscar, el inepto, hijo de su padre. Dile a tu señor que saludaré al apu catequil de su parte, que le daré de comer y de beber con las ofrendas que le trajo, que cuando catequil se haya saciado hablará por mi boca y que el futuro se desplegará ante sus ojos. Gracias. Gracias. Apu catequil, ya conozco la respuesta al oráculo que te pide este peregrino. Él ya ganó la guerra contra su hermano, pero esto es de mi cosecha, límpiame de lo que sé. Que se entreguen las ofrendas y que se cumplan los ritos. Que tu voz fluya sin diques sobre la tierra, la riegue y la alimente. Gracias. 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 ¿Quiere que el señor del relámpago del trueno hable de nuevo por tu boca? 10 ganas blancas. 16. ¿Y quién quiere duplicarlas? ¿Duplicarlas? Sí. Duplicarlas. Por si el ápulo estuvo satisfecho con las ofrendas que le entregó la primera vez. El acto catequín estuvo satisfecho. No será necesario que tu señor duplique sus ofrendas. Mi señor va a duplicar sus ofrendas de todas maneras. Pero eso sí, no quiere esperar luna y media como la vez pasada. El oráculo debe salir cuanto antes. El oráculo sale cuando le toca, no cuando lo empuja. Nada de esperas, ha dicho mi señor. Eso lo decide catequín, no tu señor. Mujer que habla al oído del inca. A cortar la espera del oráculo no es la costura. Tú decides la costumbre, señor Itchal. No tenemos todo el día, hombre sagrado. Mi señora Cahualpe está esperando con sus tropas en la explanada de Luchan. Quiere una respuesta. Hombre que habla con el guapo. ¿Podemos hablar por un momento de corazón a corazón? Habla. A solas. Te hablo en mi guapuye, por su caso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el oráculo de bosta de llama que le diste a Atahualpa? Catequín se manifestó, señor Guamanchoro. Eso fue lo que pasó. Vamos, Itchal. Debe de haber cernido mal lo que te dijo. Atahualpa ya ganó la guerra entre los hermanos. Sus generales, Chalcochima, que el invencible y quisquise el terco vencieron a Huáscar, el inepto. Lo tienen capturado en Antamarca. El mundo está de nuevo en equilibrio. Lo sé. ¿Lo sabes? Todos lo saben. Los peregrinos que viajan por el mundo no hablan de otra cosa. Bueno, ¿entonces qué esperas, Itchal? Solo tienes que anunciar cómo futuro lo ya ocurrido en el pasado. ¿Puede haber un oráculo más fácil? No hay oráculos fáciles ni difíciles, señor Guamanchoro. En todos pongo toda mi calpa. En todos sale la luz del cámar. En todos vos debes protegerla de las falsas predicciones, Itchal. Yo no tengo que protegerla de nada, señor Guamanchoro. Yo no hablo por mi boca. Solo soy el canal empedrado por el que fluye la corriente cristalina de la época. A mí no me venga con esas historias, Itchal. Con estos ojos que te ven, te he visto pedir dos tinajas de chicha a cambio de un oráculo favorable. Con estos oídos que te oyen, te he oído jactarte entre ruptos de cómo elegías los botifos de los ritos para fraguar predicciones al mejor posto. Eso será en otros tiempos, señor Guamanchoro. ¡Mire, Itchal! Si te estás haciendo el disforzado para ver cuántas ofrendas puedes sacarle al mocho, yo no tengo ningún inconveniente. Pero no me hagas quedar mal frente a él. Triplicale las ofrendas si quieres, pero dale al oráculo lo que te pide. No puedo hacer eso, señor Guamanchoro. ¿Por qué no, Itchal? ¿Mi hermano Govampungo, perro faldero de Huáscar, ha pasado por aquí? ¿Ese maldito te ha dado ofrendas complosas por lo bajo? ¡No me digas que no, Itchal! Que te conozco antes de que el rayo te cayera encima y de que te diera tus poderes. Me cernes mal, señor Guamanchoro. No, Itchal. Yo nunca te he salido mal. Fuele tu pepa. Y ahora con los verdaderos, ahora con los provechosos. Y jamás sabrás lo que pasa cuando yo cierro mal a alguien. Puedes quejarte, Itchal. Los Guamanchuco de arriba hemos sido siempre buenos hijos de Catequil. Desde los tiempos primigenios en que él y su gemelo Quigerao se agarraron con su madre y canto aguantar expulsar a los guachemines de Guamanchuco. Hemos cumplido con los turnos de servicio en las tierras de su templo. A tus acuerdos, a tus hirvientes, les hemos dado de comer, de beber. Y recuerda que también te hemos dado de comer y beber a ti, Itchal. Te he escuchado, señor Guamanchoro. Y tú me has escuchado a mí. ¿Y? Escuchemos juntos qué dice mañana. El apu Catequil. Mañana. Mañana. Dile a tu señora Tawalpa que traiga mañana las ofrendas prescritas. Ni una más, ni una menos a la hora sin sombras. Entonces Catequil hablará por mi boca. No puedo prometerle nada más. Itchal. Se te extraña. Sin ti nuestras borrachiales no son las mismas. No te canses de tu pared de piedra y de hacerle asco a esa licor. Cáete, Borgo Machuco, de arriba. Mis porongos se quedan siempre llenos. Esperándote. Mañana. ¿Mañana? Mañana, Pichka. A la hora sin sombras. El hombre que habla por el Huaca, habla. ¿Está listo? Estoy. Vamos. No le dice. Soy tuyido, no sordo. El señor Tawalpa ya pasó una luna entera sin probar ni sal, ni ají, ni mujer. ¿Para qué hacerlo, espera? Los plazos son los plazos. Pero tú eres el hombre que habla por el Huaca. Y el hombre que habla por el Huaca ha hablado. No debiste tratarlos así. No sé de qué me hablas. Trajeron la chicha desde lejos. Pudimos aceptarla y vertirla en la tierra profana. A Catequil no se habría molestado. A Catequil ya no le gusta la chicha. No debiste tratarlos así. Cualquiera se equivoca. Eso no fue un error, señor Inchal. Esos hombres conocen tu debilidad. Hace treinta lunas que no pruebo ni una gota. Con mil gotas se llena el porongo. Con una sola se revanza. No confías en mí. ¿Nos has tratado? Al señor Atahualpano. ¿Y al señor Huamanchoro? En mi vida pasada, en mi vida profana, antes de que el rayo me cayera encima y me hiciera hombre de conocimiento, yo era huamanchujo de arriba como él. Juntos pasamos por la edad del gateo y de despantapájaros. En los mismos predios hemos corrido. En los mismos cerros hemos hondeado. Se han emborrachado juntos. No podemos parar. Me duelen las cuerdas del brazo. No le diste ni una vez. Le di ayer seis veces seguidas. Ayer fue ayer. Si no le das hoy, tu brazo no estará caliente para mañana. No le escartarás al bulto sagrado en la ceremonia. Eso no lo sabes. No sabes nada. Solo hablas y miras y resondras como si tuvieras el ánimo de catequín en la garganta. Yo nunca pretendí eso, chale. ¿Pero qué es su país que habita? ¿Por qué le exige tanto a un hombre de cuerpo caduco? ¿Por qué le hace sufrir? ¿Por qué le exige esas hañas imposibles? Porque conozco a ese hombre y tiene cama. Pero no desplegará esa potencia si no repite sus acciones hasta que hiervan. Solo así llegará a ser soplado por los huacas. Acerca a máscar. Acompañen al señor Ixchal. No bajen hasta que le haya dado tres veces al bulto sagrado. Está bien, señora Ixchal. ¿Desde hace cuánto te me sirves? Una luna y un atado de jornada, señor Ixchal. No pareces tocada por el hígado. Estoy intacta, señor Ixchal. Tu mitad izquierda parece igual a tu mitad derecha. ¿Tienes algún signo divino en alguna parte escondida de tu cuerpo? No, señor Ixchal. ¿Entonces por qué Pizca te eligió para servirme? No sé, señor Ixchal. ¿De dónde eres? De tierra se te apoya, señor Ixchal. El viaje desde allá es dificultoso. ¿Por qué viniste? Pizca me trajo, señor Ixchal. Te trajo. ¿Tienes poderes mágicos? Ah, no sé. Guamán, el curaca de mi pueblo me tenía amarrada con liana a una bolsa de piedras y quería lanzarme al río Cubamba. Pizca justo estaba cogiendo plantas medicinales y se enteró. Le preguntó a mi curaca qué falta yo había cometido. Hábase malas preguntas, le dijo Guamán. ¿Qué vaya le pregunta a los caimanes en el río? Le dijo. ¿Qué le preguntaste? ¿Qué le preguntaste a tu curaca? Le pregunté. ¿Por qué en las últimas inundaciones todos tuvimos que servir más turnos de trabajo? Y su clan no. ¿Por qué en las aquí acaso no nuestra tierra todos tuvimos que entregar ropa y maíz en los almacenes de nuestro huaca? Y su clan no. ¿Por qué cuando llegaron los tiempos de guerra todos tuvimos que entregar hombres en la edad del zenit para pelear en los ejércitos del inca? Y su clan no. Pizca supo de mis preguntas y le pidió a mi curaca que me entregara. Guamán no pudo negarse. Pizca es mujer de conocimiento y la respeta mucho en mi tierra. Pregúntame algo, Kankyu. Señor Ifchall, ¿tu memoria sigue fluyendo como el agua de las acequias del cerro que mora Catequí? Sigue fluyendo. ¿Te acuerdas de los peregrinos que se alojaron en los campos hace tres atados de jornada? De acuerdo. ¿Y de los runacuna que regresaban a sus tierras después de haber peleado en los campos de batalla? Como si estuvieran ahí ahora mismo. ¿No hablaban de otra cosa que no fuera la victoria de Atahuasca? Sí. ¿Entonces por qué no le dijiste al señor Atahualpa que ya vayó a la guerra contra su hermano? Porque ella lo sabe. ¿Ya lo sabe? ¿Y por qué ha pedido un oráculo entonces? Porque necesita un oráculo favorable del Apu Catequí. ¿Para qué? Tú todavía tienes fama de borracho. El Catequí no es un huaca poderoso ni de gran reputación. Preguntación. Tukuraka tenía razón. Haces malas preguntas. Todos los huacas poderosos hicieron augurios favorables a Huáscar en la guerra contra Atahualpa. ¿Y el cuantos? Todos. Todos. Coricancha, Guanacauri, Tiahuanaco, Tamputoco, incluso Pachacamac el que estornuda terremotos. Y el veneidoso guayayo Caruancho. No es que quieran a Huáscar, pero ya conocen sus desvíos. Atahualpa ha ganado la guerra y merece ceñirse la borla sagrada en la frente, pero ninguno de los huacas quiere revertir su predicción. Ninguno está diciendo que su portavoz lo escuchó mal o que el animal del que sacrificaron las entrañas estaba enfermo o que la fruta que lo ofrendaron estaba pasada y que por eso hicieron un mal augurio. No. Todos se han quedado callados. ¿Por qué, señor Ickichal? Porque nadie quiere a Atahualpa también. Y nadie quiere hablar a su favor. Pero nadie quiere hablar en su contra tampoco. ¿Y los extranjeros que llegaron a las costas de la gran cocha? ¿Qué con ellos? ¿Por qué Atahualpa le pide un paráculo a ellos? Dicen que son huacas con poderes nunca vistos. No son huacas, Canquiu. Solo son hombres rojos que vinieron de tierras lejanas. Se llenan los carrillos en decir que sirven a un huaca nuevo y potente. Pero este ha hablado por su boca y habla con doblez. En algunos pueblos se ha dicho que está a favor de Huáscar. En otros, de Atahualpa. No se puede confiar en él. Entonces, a Atahualpa solo le queda la voz de Canquí para hacerse escuchar. Y para hacerse creer. En un mundo que silencia su victoria. Los hombres y mujeres de los cuatro confines están en vilo. Con la pepa revuelta. Esperando que alguien con voz divina confirme los rumores que han oído. Restregándose los ojos como si la ganancia que han visto fuera un sueño sin poder del que van a despertar. Alcánzame. Barriga. Barriga. Corazón. 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 ¡Gracias! ¡Hombre, sagrado! Mi señora Cahualpa viene a recibir el oráculo del Aucatequí, el huaca vivo que habla por tu boca. Mujer que habla al oído de quinta. El Aucatequí le ha pedido agua como ofrenda, no chicha. Ya se te ha dicho dos veces. Pero es una chicha especial. Es de maíz morado, como la sangre enemiga. El Aucatequí no la recibirá. Es el ayente. Dicen que Catequí no se molestaba antes cuando le invitaban licor. Y que no era descortezco en las ofrendas traídas con tanto trabajo desde tan lejos. Los tiempos han cambiado. Los tiempos nunca cambian. Los tiempos no te habían llegado. Los tiempos no, esos tiempos no te habían llegado next. Los tiempos no te están contrarias. suchasinnen. Dile a tu señor que saludaré al árbol Catequil de su parte, que le daré de comer y de beber con las ofrendas que le trajo, que cuando Catequil se haya saciado hablará por mi boca y que en futuro se desplegará ante sus ojos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué haces aquí? Mi faena está cumplida. Me voy. ¿A dónde? A mis tierras de origen. Pichka. Hermana de Kavrak. A veces uno habla porque tiene boca. A veces. ¿No estás molesta conmigo? No. ¿Y tú? ¿Estás molesto contigo? ¿Qué le dice el trueno al rayo? ¿Qué le dice el trueno al rayo? ¿Qué le dice? No. No. ¡No habíaOOOO! ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre voy a seguirte. A estar contigo. ¡Vayas a donde vayas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.